J-U-S-T-O-I-T No mires hacia otro lado, es tu oportunidad Si no actúas en sueños, nunca se harán realidad No demores las cosas, y no te mandas a la obra No busques excusas, deja de fantasear Un castillo en el aire siempre se va a desplomar Si de verdad quieres algo, sal y ve a buscarlo J-U-S-T-O-I-T Todo lo que sueñas con hacer, en un segundo puede desaparecer Si esperas mucho perderás el tren, no te entretengas mucho más O pasará de largo la felicidad, no esperas Da nunca al holgazán No dejes para mañana lo que hay por hacer Just do it, yeah! Ahora es el momento, deja ya de posponer Just do it, yeah! Nunca nadas en vano, siempre es mejor intentarlo J-U-S-T-O-I-T No esperes al margen, es mejor participar Just do it, yeah! No estés en la sombra, ve a buscar la claridad Just do it, yeah! Deja ya de esconderte, el mundo quiere verte J-U-S-T-O-I-T 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 Todo lo que sueñas con hacer, en un segundo puede desaparecer Si esperas mucho perderás el tren, no te entretengas mucho más O pasará de largo la feliz, no te entretengas mucho más Todo lo que sueñas con hacer, en un segundo puede desaparecer Si esperas mucho perderás el tren, no te entretengas mucho más O pasará de largo la feliz, no te entretengas mucho más No te entretengas mucho más J-U-S-T-O-I-T 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 J-U-S-T-O-I-T